Música 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 Solo que naciera la soltera sube ritmo a dicha Le dicen las niñas y cante Bote y no notamos planos que tú quieres y qué Esto se hace muy rico y cante No hay una bulón que gira por celular Contamos la nebula por ahí quemando saludos Pucha pelú, mula, mérida Será cuestión de tiempo ¿Qué fue? Pego ese brato y se pregunta ¿Qué fue? ¿Ey, con? Mira, honestamente el sentaniente está detenido Hablando claro, el plan pesta el día Sé que me llamo pero ni se lo imagina Los que a mí me cuidan no dicen mentiras Te despierto, despierto, ya de Obligado hasta que me lleve pa'l teco Yo tengo un don bien cabrón pa' eso Hablo del lado izquierdo del pecho Y yo tengo un don bien cabrón pa'l teco Bote y no llamo Te despierto, 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 despierto Yo tengo un don bien cabrón pa'l teco Y yo tengo un don bien cabrón pa'l teco Leave me what I tell you There's no secrets between us But I feel I'm with you Shale put the whole world Y si me aguanta compara lo que ha pasado Sería una presión de un secreto revelado Algo que valorizamos las veces que nos besamos Haciéndolo subamos entre sábanas creamos panas Y el secreto minocaciones Que solo tú y yo, pero conocemos las condiciones Corazones, compartimos emociones Nos dedicamos canciones, hicimos lo que se supone Y olvidaremos el pasado Soy la revela gigante Yo para ti me he creado Quisiera quedarme a tu lado Dame una pizza ¡Quisiera quedarme a tu lado! ¡Quisiera quedarme a tu lado! ¡Hau! Baby viste tele, viste tele, viste tele Yo iré a buscar Tu mamá no se va a levantar Más oiga la puerta y tú mejor Ay ay ay, baby detré yo voy Yo te quiero buscar Tu mamá me sabe levantar No se puede hacer Mi mamá Ay ay, ay, ay Déjame aquí tour No me gustó No me gustó Te salió No me gustó Hola, beba Welcome to the 360 Isolay Good boy La puta, wow please J.F.S. Moves back from rookies Con el con... Con el con... Con el con... Pero si estás en la presión. Gen Pues... Vamos aprendido, vamos aprendido a... Lo llamo a beba que sé que el sexo te llama. Quiero verte montelando, si, encima nos queda. Dejo pa' tres trucos pa' comerte completa. Farrujo, me llamo y me digo que estabas quieta. Quiero saber tu nombre, no? Yo me digas, no. Que tú sabes que lo tuyo, o la verdad. No te voy a decir mi nombre, ya tú sabes que yo soy Y me hago lo que vivimos en ti No le temes a la oscuridad Y a ti no es tan que va a pasar No me, no me, es tu nombre Esta noche voy a ser tu nombre No le, no le, es la oscuridad Y a ti no es tan que va a pasar Y aunque no me digas tu nombre Esta noche voy a ser tu nombre Y seguimos Y esta noche voy a ser tu nombre Y nos comentamos Solo volvemos a llevar este controlado Para que sepas lo que doy hoy Dime que no es el celo Se brota la nota Y te voy a reír Dime mamá Dime que lo que es Nos vemos en el carro Nos vemos al otro Hola Dime mamá Como tú te llamas Y te llamas Y te voy a reír Que ella sabe Lo que yo quiero ya Welcome to the remix Chiquita de ropa de funcionamiento No comienzo con que te da Su cuerpo es mi amor Voy, 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 voy Para queеты No me quiero acercar Y no te puedo controlar Dile que el momento es Voy, voy, voy Te voy a dar Lo que tengo Hoy, voy, voy Quiero una noche Lo que tengo Oh, hoy, voy Te voy a dar Lo que tengo Play, voy, voy Te imagino llena sweet, sweet, sweet presidencial, sé, mucho tequila, con limón y salsa. Tu body sexy, si luce fenomenal, por lo que está agente a mí. Pero yo no soy una mide cortana, no darnos de una noche de esa tienda gris. What are you doing next? Two other girls out there. You know this, baby. No, 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 si se nos hagan la oportunidad que en otro cuerpo se puedan encontrar. Y en el mundo más seguros, y a través de otro lugar donde tú y yo la pasemos bien. No, 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 no. Si se nos hagan la oportunidad que en otro cuerpo se puedan encontrar. Y en el mundo más seguros, y a través de otro lugar donde tú y yo la pasemos bien. Y verá el sol saliendo el amanecer. Conte a la brisa, cariño tu pelo Te voy a dormir Conte a la brisa, cariño tu pelo Te voy a dormir Una noche de esa quieta vista Conte a la pregunta excepción Dime cuándo, dime también Yo le amarecí Conte a la brisa, cariño tu pelo Te voy a dormir Es que el milagro son mil o menos de aleta Saben como correr, porque no eres nada Soy malo, como llevan los galos sobre la arena Lene, lene, que bailo a eso La, 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 la Claro, si tú me estás jodiendo O sea, si vas a ser joder, lento, lento Saludarse a cumplir el momento Deja a los que abren, disfruta el momento No dejes pa' mañana lo que se dispone La necesidad es un drama del atrevimiento Envuelto, tu perpetuidad se calienta Quiero sacarme en gracia a ti, sin eso el momento Siento tu cuerpo En gracia a mí, yo lo que siento Quiero sacarme en gracia a ti, sin eso el momento Siento tu cuerpo En gracia a mí, yo lo que siento